Bueno, bienvenido a la primera clase sobre la perversión que vamos a trabajar dentro de psicopatología. Para quien, por ahí si hay alguien que viene como una clase abierta, vamos a trabajar la clase, vamos a decir, la unidad 6 del programa. Parte de lo que vamos a trabajar está en la clase 7 del canal de YouTube, que se llama Psicopatología Psicoanalítica, WADER, que ahí va a ubicar un poco, entender un poco como una introducción a la idea de estructura y los mecanismos de cada estructura. Bueno, esto para como referencia para el que vea el video o también para quien esté escuchando ahora en la clase. La dinámica es, bueno, vamos a leer cierto material clínico del primer psiquiatra que hace las primeras descripciones sobre las, vamos a decir, patologías sexuales. Y más, denomina conceptos que fue el psiquiatra de Richard von Graf-Eving, que era contemporáneo a Freud, ahora voy a hablar un poquito de él. Bien, como siempre, por lo que están habituados a mis clases, el micrófono está abierto, si quieren mandar una pregunta o algo, la vamos contestando. La dinámica es que vayamos participando y deteniéndonos, tropezando con lo que vamos encontrando en el texto y en nuestro debate. ¿Está? Porque me parece que es la dinámica y es lo más válido para trabajar. Bien. La idea de lo que quiero expresar en estas primeras dos clases, seguramente, también la segunda va a ser una continuación de esta primera, en algún sentido es desmitificar o correr, cuestionar la idea de perversión como una entidad patológica. En el sentido de que habría un ser patológico perverso y un ser normal que no. Yo lo voy a plantear como un modo de defensa frente a la castración. Un mecanismo posible frente a la angustia, distinto a otro mecanismo como el de la represión. La represión como la denegación, que sería propio de la perversión para Freud, son dos mecanismos de defensa frente a una circunstancia angustiante. Por eso no voy a hablar de ninguna esencia del perverso, del psicópata, del... Hoy vamos a hablar fundamentalmente del fetichista, como una forma en la cual introduce Freud este concepto de denegación o desmentida, Ferloinung. Él toma como, vamos a decir, el caso del fetichismo como un modo de defensa distinto al que él describía particularmente con la neurosis, ¿no? Y es un texto tardío, fíjense que es de 1927. Freud muere a los pocos años, 10 años después, 11. Entonces es un mecanismo que él descubre y define hacia el final de su obra. Y fundamentalmente, ahí Freud ubica un modo particular de defensa que después también tiene alguna problemática porque él también lo plantea como un modo muy similar al de la paranoia. Y ahí vamos a hacer una disquisición después más avanzadamente qué particularidades no comparte la desmentida con el fenómeno paranoico. Que Freud trata de ligarlo ahí porque no encuentra un mecanismo propio del delirio como desmentida. Que en realidad el delirio tendría otra condición. Que algunos hemos trabajado en otros momentos de la materia. Bien. Crafty nace en 1840 y muere en 1902. Es decir, fíjense que es una generación previa o fue uno de los maestros de Freud. Freud participa de sus clases en la Universidad de Viena. Crafty nace en un momento lo invita. Es decir, hay una relación bastante cercana con Freud. Yo no me acuerdo bien si Freud en un momento se postula para una cátedra y él lo avala, una empresa que también pierde esa cátedra o no llega a lograr ese cargo. Pero Crafty nace en un momento lo avala a Freud. Y Freud de alguna manera siempre tiene una referencia con Crafty nace. Explícita o implícita. Freud vieron que muchas veces la referencia que tiene él particularmente de la filosofía en este caso. Perdón, de la psiquiatría. Pero particularmente también de la filosofía cuando toma muchas referencias, por ejemplo, de Nietzsche. No las explícita. Freud tiene un poco ese problema. No explícita muchas veces sus influencias, pero se notan claramente si uno se acerca un poco a esto. Particularmente en el texto de fetichismo, donde él toma muchas cosas que están realmente bastante trabajadas en el libro de psicopatologías sexuales de Crafty. ¿Qué hace Crafty? Muy bien, publica un libro que es muy famoso en 1886 donde él describe distintas psicopatologías sobre la sexualidad. Es más, es tan inaugural este libro de psicopatologías sexuales que inventa términos, inventa categorías. Categorías que ya estaban. Voy a leer un poco. Yo tengo acá, antes de empezar la clase hablábamos con Nicolás, que Nicolás va a poner el link de donde están subidas algunas de las, de los muchos casos que describe en su libro. Por ejemplo, yo acá tengo un libro que yo lo compré hace muchos años y estaba publicado como literatura erótica. Van a ver la calidad de la escritura de Crafty-Bin como los psiquiatras clásicos que tenían una gran capacidad de observación y de condensación. Muy parecido a lo que Freud valoraba mucho de Charcot. Es decir, alguien que sabe ver, sabe nombrar y sabe ordenar. Eso es muy propio de la psiquiatría del siglo XIX. Bueno, lo que hace Crafty-Bin es ver, clasificar y ordenar. Entonces va generando toda una serie de clasificaciones, nombrándolas, bueno, el término fetichismo, mesoesalismo, levianismo, ninfomanía, satirismo, exhibicionismo, frotismo, bestialismo, coprolagia, también va a inventar un montón de categorías, hiperestesia, necrofilia, pero fundamentalmente él describe dos tipos de categorías fundamentales dentro de estas perversiones, que él utiliza, no casualmente, eso va a ser un eje importantísimo para nosotros en este derrotero, en el seminario, que elige para dos categorías de este modo de defensa, de esta desviación de la sexualidad y un modo de defensa, elige dos términos, dos categorías, derivadas de dos escritores, que son el sadismo y el masoquismo. Fíjense que no, derivan de dos escritores el término, uno de el marqués de Sade, el donatín de Sade, para hablar de sadismo, y para hablar de masoquismo toma otro escritor contemporáneo que se enoja mucho con contra fe, viene una serie de cartas y acusaciones, cómo utilizar mi nombre para utilizar una categoría de desviación sexual, que es Leopold Sacher-Masó, Leopold Sacher-Masó, cuyo novela vamos a tocar levemente, pero si quieren la pueden bajar también en internet, muy cortita, se llama La Venus de las Pieles, es una novela así muy, voy a decir la novela más famosa, una nubel, no son novelas, pues son novelas cortas, no es un cuento, pero sí es una nubel, La Venus de las Pieles. Bien. Una referencia más a Kras-Febin. Kras-Febin es muy importante para Freud también, en los primeros textos de Freud, cuando hemos trabajado neuropsicosis y defensa, porque muchas de las categorías que utiliza Freud en los cuadros psicopatológicos, como psiconeurosis, neurosis y psicosis, está tomado de los cuadros que utilizaba Kras-Febin en sus clases. Eso también, hay un nexo muy directo. Bueno, ahora Nicolás va a leer tres casos. Vamos a leer primero dos cortitos y después un tercero. Y vamos a tratar de escuchar esto y yo le voy a proponer, quien encuentre cosas de los casos, voy a abrir el micrófono y presentarlas, le voy a ver qué cosas aparecen en estos tres casos. Qué cosas se repiten tienen como, vamos a decir, una marca singular en estos tres casos. Y vamos a ir viendo a ver qué hay ahí como particularidad de este modo de sexualidad, por ejemplo, en el caso del fetichismo. Dale, Nicolás, ¿quieres empezar? Dale. Ahí le dejé el link, voy a ir en orden cronológico, arrancamos en el caso 91, después el 114 y finalmente el 126. El caso 91 dice, X, 43 años, profesor de instituto, sufrió convulsiones en su niñez. Con 10 años se empezó a practicar el onanismo bajo el influjo de sensaciones libidinosas que se asociaban a fantasías extraordinarias. Lo que en realidad le fascinaba eran los ojos de las mujeres. Pero como quería representarse de alguna forma el coito y era completamente ignorante, Insexualibus, no se le ocurrió otra cosa, con tal de alejarse lo menos posible de los ojos, que situar la sede de los órganos sexuales femeninos en los orificios nasales. Desde ese momento, su vivaz deseo sexual gira en torno a esta fantasía. Hace dibujos que representan con correcciones perfiles griegos de cabezas de mujer, pero con orificios nasales tan amplios que permiten la inicio penis. Un día ve en el autobús a una muchacha en la que cree reconocer su ideal. La sigue hasta la casa de ella y le pide inmediatamente su mano. Rechazado, insiste una y otra vez hasta que es detenido. X nunca ha mantenido relaciones sexuales. Muy bien. Pasa el otro, ¿verdad? El caso 114, fetichismo de pañuelos. El señor Zeta empezó a masturbarse con 12 años y desde entonces no podía ver un pañuelo de señoras sin experimentar orgasmo y erección. Tenía verdadera necesidad de apoderarse de ellos. Por aquel entonces cantaba en el coro de niños de la iglesia y utilizaba los pañuelos que robaba para masturbarse en el campanario. Solo ejercían sobre él tal fascinación los pañuelos a cuadros blancos y negros, los de color violeta y los de rayas. A partir de los 15 años, coito, posteriormente matrimonio. Por lo general solo era potente envolviéndose los genitales con un pañuelo de este tipo. A menudo prefería la del coito interfémora feminae situando allí un pañuelo al acto normal. En ningún lugar estaba un pañuelo a salvo de él. Siempre llevaba varios en el bolsillo y uno envolviendo sus genitales. Bien. Es otra traducción la que tenés vos. Muy bien. Yo tengo una traducción más española, ¿no? Como decía recién, prefería la cópula entre los muslos, no interfémor. Menos latina, por así decirlo. Menos latina, sí, sí, sí. Y el caso 126 dice fetichismo de seda. El 22 de septiembre de 1881 se detuvo a B en una calle de París por andar merodeando alrededor de damas con vestidos de seda de una forma que dio pie a que se le tomara por un ladrón. Al principio estaba completamente anonadado y solo llegó a confesar su manía poco a poco y por rodeos. Trabajada de dependiente en una librería, tiene 29 años, desciende de padre bebedor y de madre religiosa exacerbada y caracterológicamente anormal. Esta quería que fuera esclesiástico. Desde su primera juventud siente el impulso que él considera instintivo e innato de tocar seda. Con 12 años cantaba en un coro lo que le daba la ocasión de llevar un echarpe de seda que no se cansaba de tocar. La sensación que recibía al hacerlo le resulta indescriptible. Algo después conoció a una niña de 10 años por la que sentía una atracción pueril. Pero cuando la niña se presentó un domingo con un traje de fiesta de seda él experimentó un sentimiento completamente diferente. No le quedó más remedio que darle un efusivo abrazo y aprovechar para tocar el vestido. Más tarde su placer consistía en observar y tocar los soberbios trajes de seda que había en la tienda de una sombrerera. Si le daban trocitos de tejido de seda se apresuraba a ponérselo sobre la piel desnuda lo que le provocaba acto seguido erección orgasmo y a menudo incluso eyaculación. Estos apetitos le llenaron de inquietud y le hicieron dudar de su futura carrera como religioso por lo que abandonó el seminario. Padecía por aquel entonces una severa neurastenia provocada por la masturbación. Seguía bajo el dominio de su fetichismo de seda. Una mujer sólo estaba provista de atractivo para él si llevaba un vestido de seda. Al parecer ya en los sueños de su niñez aparecían damas con vestidos de seda que desempeñaban un papel principal y más tarde estos sueños se vieron acompañados de poluciones. Debido a su timidez no fue hasta más tarde cuando tuvo su primera cohabitación. Ésta sólo fue posible con una mujer con vestido de seda. Prefería tocar entre la multitud de las señoras con vestidos de seda y al hacerlo llegaba la eyaculación entre un potente orgasmo y un intenso placer libidinoso. Su mayor dicha consistía en ponerse una combinación de seda por las noches antes de irse a la cama. Esto le producía más placer que la más hermosa de las mujeres. El foretse constató en su informe que B era una persona aquejada de graves estaras que se daba a un placer enfermizo bajo un impulso compulsivo de tipo morboso. Quedó absuelto. Bien. Bueno, muy bien, Nicolás. Gracias. Bueno, a ver. Vamos a empezar a ver qué cosas podemos establecer como marcas que se repiten en los tres casos. Primero, son hombres. Todos los casos que describe Freud y los que describe acá Krashevin y todos los que están en los textos de Krashevin son todos hombres. Pareciera que no hay fetichismo femenino. Primera cuestión. Esto ubica una pregunta. ¿Si existiría el fetichismo femenino? Lo dejo, lo marco como para después desarrollarlo. Segunda cuestión que aparece en todos los casos. Hay una fijación infantil sin latencia. Hay, en los tres casos, hay una marca infantil que determina el objeto fetichista pero que no tiene latencia. Es decir, aparece algo también muy fijo ahí, asociado a ese objeto, que es la masturbación. Fíjense que la lógica que ustedes conocen de la represión, si alguien no entiende algo, corta, me pregunta, manda una pregunta, ¿está? Porque por ahí yo no sé, como es abierto por ahí, si alguien no entiende, intervenga. Vuelvo. Estos acontecimientos, lo que aparece en los casos, es una fijación infantil sin latencia. Es decir, es algo que no queda reprimido, porque la lógica de la represión es, hay un hecho que se reprime en la infancia, la latencia sobreviene como dique anímico, asco, pudor, por vergüenza y después el retorno de esa fijación infantil deformado y desplazado. Acá no hay desplazamiento y no hay deformación. La fijación es con los orificios de nariz, con los pañuelos o la seda. O los zapatos como describe Freud o las pieles también, como esto va a aparecer mucho en Trasfering. Va a ver que hay un objeto que queda profundamente marcado desde la primera infancia y sin latencia. Y tampoco hay podríamos decir vergüenza, pudor. Siempre andan con el pañuelo, con la seda, como es un objeto que no supone una inhibición ahí, un pudor, un límite. Tampoco hay conflicto. Esto también lo plantea Freud al inicio del texto del fetichismo. Nadie dice, nadie viene a problematizar. Existen fetichistas, reconozco que algunos pacientes que tenían fetiches, pero ninguno lo plantea como un problema. Nunca he recibido una demanda de análisis o una cuestión por un problema como un fetiche. Pero es decir que no es algo conflictivo para aquel que sostiene esta práctica. Tomo la noción de conflicto como lo propio de la represión como si el fundamento de la neurosis. El conflicto, no hay neurosis ni represión sin un conflicto en las instancias psíquicas. Acá parece que las instancias psíquicas no entran en conflicto, en la génesis de este objeto. Otra cuestión que tiene que ver con lo que hablábamos recién de la fijación infantil y la masturbación es que no hay dos tiempos propio de lo sintomático. Recuerdan que siempre para Freud para que haya un síntoma tiene que haber dos tiempos. Una escena primera que marca un acontecimiento que queda latente y un segundo acontecimiento posterior lo viene a resignificar ese primer hecho queda como un efecto de la resignificación y ahí se produce el síntoma como un cuarto movimiento. Esto de primera marca, segunda, la segunda a preocupación en la astral y a posterior y reinterpreta eso generando el cuarto movimiento que sería la construcción del síntoma. Acá no. Acá hay un punto de fijación que no tiene retorno. Es un punto fijo idéntico. No tiene dos tiempos. Otra cuestión que le sorprende mucho a Freud no hay angustia. En ningún momento dice esto pareciera que es un triunfo efectivo sobre la angustia. Freud también dice algo que lo considera como indudable. El fetiche es sustituto del falo perdido en la madre. Fíjense que esto Freud lo dice, lo asevera, es muy interesante el texto porque lo dice muy asertivamente. Y como dice no cabe duda que esto es el fetiche se constituye como sustituto de la falta de pene en la madre. Y fíjense que esa instancia para la neurosis es lo que de Gevena la angustia tanto en el hombre como en la niña en el niño y en la niña un hecho angustiante acá Freud se da cuenta que es un triunfo vamos a decir muy efectivo sobre la angustia y la castración. Otra cosa que parece muy particular del fetiche es un objeto fijo preciso accesible es un objeto muy vamos a decir son pañuelos de determinado color son una seda de determinada forma la nariz tiene una determinada característica cuando vemos los zapatos también vemos que cuando Freud escribe lo que aparece como fetiche es algo que no está abierto a la repetición con diferencia es algo muy preciso y muy fijo cosa que no encontramos en el síntoma el síntoma siempre es algo que se escabulle se podríamos decir representa a modo de metáfora algo que siempre se esquiva o que demanda otra metáfora acá no acá la sustitución es muy efectiva sabremos por qué yo le voy a poner que esta sustitución es no metafórica de la falta de pena en la madre sino esta sustitución es contigua que le voy a explicar un poco más contigua a la vivencia traumática también está lo accesible como digo en todos los personajes aunque en el primero pareciera que su objeto está un poco no tan accesible como el otro porque es la nariz de ciertas mujeres en todos los demás hay un dominio constante del objeto el objeto está bajo mi dominio no está bajo el dominio del otro es un detalle muy importante también que vamos a encontrar también en el sadismo la cuestión de que en la escena donde este objeto está puesto en juego vamos a ver que de distinta manera con distintas características el dominio es totalmente a voluntad del sujeto que lo ejerce es muy distinto a una escena erótica como se presentaría en la neurosis porque en realidad en algún punto tanto para el hombre como para la mujer o como para los amantes de alguna manera el dominio del objeto con el cual me erotizo está en el campo del otro ¿se entiende lo que estoy diciendo? el cuerpo de la mujer tiene esa cosa que me erotiza y se vuelve vamos a decir de alguna manera esquiva el dominio de la situación y como también para la mujer eso que sería algo que me atrae profundamente en un hombre que quiero tener también aparece en el campo del otro acá no acá el dominio del objeto está en el campo del propio sujeto y en todo caso lo pone en el cuerpo del otro sabemos que en el sadismo también de alguna manera el sadismo va a ser lo pone instruyendo algo en mi cuerpo del otro pero si esto de el objeto lo tengo yo y es un objeto muy preciso visible no es un enigma en el neurótico o en el encuentro sexual neurótico o en el deseo neurótico es el cuerpo del otro y de alguna manera es eso que vemos puede ser su culo su teta o su pija pero de alguna manera es eso y algo más o algo que no puedo describir claramente algo que no está en mi dominio que me excede acá no acá no hay nada que lo exceda es precisamente eso un objeto casi un objeto casi un objeto que ni siquiera tiene ánima es inanimado fetichismo es algo fetichismo es de un objeto no de una cosa viva más dominio todavía esto marco en el caso del fetichista también esto que domino está proyectado sobre el cuerpo de una mujer de alguna manera es como algo que aparece poniéndose en el cuerpo de una mujer fíjense que se masturbaban con estos objetos y es más si tenían un encuentro sexual con una mujer dos casos sí el primero no en ambos casos la condición del encuentro sexual de encontrarme con el cuerpo de la mujer el objeto tiene que estar necesariamente indispensablemente presente es un objeto claramente defensivo recuerdo que Freud él dice que el cuerpo de la mujer como el texto ese famoso que trabaja la cabeza de Medusa de alguna manera el cuerpo de la mujer hace que el hombre reactive esa experiencia del encuentro con la castración que de alguna manera el fetichista se defiende poniendo este objeto como condición para accederlo si no estuviera este objeto no accedería a ese encuentro sexual ¿no? es decir el el fetiche es necesario y la mujer es accesoria acá Augusto está resaltando precisamente eso que dice que es interesante que al pañuelo no se lo otorgue colocándolo en el cuerpo de la mujer sino en su propio cuerpo recubriendo su pene que es al fin y al cabo el pañuelo es el el objeto estimulante en un punto sí sí a ver esto es importante porque de alguna manera después lo voy a desarrollar un poco más todo hombre es fetichista el fetiche es un elemento totémico de alguna manera el término fetiche viene de la antigüedad también como un elemento como un tótem para defenderse de la muerte de toda amenaza que pueda angustiar fetichizarse es investirse de un objeto totémico de alguna manera o agregarle a un objeto un valor de potencia bueno ¿saben quién es el que primero habla de fetiche en la ciencia? en el campo científico ¿alguien lo sabe? unos años antes que Freud Darwin apuesto no Marx Karl Marx habla del fetiche de la mercancía como que la mercancía se le agrega un valor que no es de uso sino de cambio que le agrega ese valor como para dar potencia bueno hoy todo el tiempo entramos en el campo del fetiche de la mercancía si una zapatilla no vale si no tiene una rayita así que sea Nike eso esa marquita es una marca fetichizada constantemente los objetos tan fetichizados para que tengan un valor mayor que el de uso como que agrega una potencia un prestigio un modo de creer que estoy defendiéndome con eso el fetiche tiene esa condición es más es interesante lo que marca gusto que yo lo había percatado así muy parcialmente que es bueno aparece en el cuerpo de la mujer o atado en el propio pene en uno de los casos ¿no? como si eso fuera garantía de o que lo que está me estoy defendiendo tapa algo en el cuerpo de la mujer como agrega algo en el cuerpo de la mujer para que no sea amenazante o me lo ato en el pene para que el pene se mantenga protegido ¿no? de alguna manera también a ver ahí aparece algo que dice Lacan en el seminario 20 que él dice al hombre se le para como una forma de defensa frente a ese goce que encuentra en la mujer y que es un goce amenazante al hombre se le debe parar vamos a decir erectar su pene como un modo de defensa frente a ese goce que lo atrae pero al tiempo él interpreta que es una amenaza porque le recuerda la herida de la castración fíjense que de alguna manera y los hombres lo saben bien es muy angustiante para un hombre ir a un encuentro sexual y que no se te pare porque es como un punto donde no me podría defender frente a algo que me atrae pero al mismo tiempo me amenaza que es eso que encuentro en el cuerpo de una mujer vamos a hacer propaganda acá Boston Medical Group ¿no? hay un montón de oferta respecto de la virilidad masculina pero no es algo que alguien diría bueno esta oferta está en función solamente para que el hombre goce más no, no creo que la oferta está fundamentalmente y esto pasa también con el consumo de de Viagra no está hecho fundamentalmente para que alguien goce más sino fundamentalmente la cuestión en el fondo está planteada para que no se angustie que eso que lo mantiene al mismo tiempo lo defiende de algo con lo cual él si no tiene eso parado no podía responder a esa demanda femenina que se le transforma si no tiene un pene parado es una demanda materna pero entonces la dirección es el único camino posible entre el ser y el tener se es hombre o se es niño lo estoy pensando de esa manera no, no es el único camino pero en el encuentro sexual sí es una condición es necesaria o inventado otra cosa no sé charla claro pero 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 es un arte menor pero no es un encuentro sexual de última o sí en menor medida sí pero de alguna manera el encuentro sexual yo tengo que responder a la demanda de una mujer encontrarme con eso femenino y ser potente para sostenerlo sí y para defenderme de lo femenino no de lo materno en todo caso lo que dice es que si pongo el fetiche me defiendo de lo femenino haciéndola una madre que no está castrada sabemos que esto tiene alcance muy profundo dame un segundo Néstor pide Verónica si podés repetir de que esto cuando el hombre si no se le para se angustia en el sentido del hombre tiene que responder a la demanda femenina y la forma de responder es con un pene erecto con el falo con la cuestión totémica del falo como representación en toda la historia en todos los mitos y en toda la forma de la cultura el arma tiene forma de falo tiene representación de falo ir a la guerra es investirse fálicamente distinto viste como dijeron se pinta parece que va a la guerra le dicen a las minas bueno más o menos también los tipos que iban a la guerra se pintaban para ir a la guerra es decir investirse de algo fálico para afrontar si el hombre no puede responder con ese con ese elemento fálico que sería indudable porque es lo que desea la mujer en ese acto sexual aparece la angustia vamos a decir lo que quiero marcar es que el fetiche como el Viagra tiene más carácter defensivo que como plus de goce tiene más sentido como defensivo que como plus de goce se usa el fetiche como se usa el Viagra no quiero decir que el Viagra sea exactamente un fetiche pero digo pero como forma para no para no angustiarse más que como prolongaría enormemente la satisfacción o algo por el estilo inclusive el eslogan del Viagra era para durar más al principio sí sí pero es más en ese sentido de no fracasar claro es una garantía ante el fracaso no un un acceso al goce o algo más allá es para garantizarme de que yo no tenga que responder más que con eso también yo iba a decir que bueno que se necesitan elementos para sostener ese desvanecimiento frente al acto sexual y que en todo caso el acto sexual implicaría la fórmula del fantasma o sea como alguien se desvanece frente al objeto de deseo entonces bueno si no están los elementos capaces de hacer que ese ese sujeto en desvanecimiento se ha soportado es imposible el acto sexual sí vos toda esa temática vamos a ver fundamentalmente lo que decís vos Augusto lo vamos a ver en Sade en el sentido que alguien que se desvanece frente a la escena sexual que no puede sostener esa escena sexual se desvanece Sade lo descalifica cuando eyaculan a los hombres que se encuentran y Sade retoma el término orgasmo en francés se dice petite mort es decir pequeña muerte como un desvanecimiento por eso el orgasmo tiene la forma y también la experiencia del desvanecimiento frente a algo mortal también como una caída lo que hace Sade es constantemente aquel que llega a ese límite de caída de afán y si diría Lacan como desaparición porque ha llegado a esa experiencia al límite Sade dice bueno sacanlo de la escena por eso los personajes adianos van a ver que particularmente son casi todas mujeres Justine Juliette son mujeres que pueden estar constantemente sosteniendo una escena no son hombres los personajes centrales los más adorados los más como si enaltecidos eso vamos a ver que es otra escena o otra lógica pero si esta cosa de sostener la escena sin que algo se caiga como valor fálico en juego y que siempre esté taponado cualquier demanda no haya una caída y una pregunta de cómo sostener esto en todo caso alguien que pueda atravesar esto dice bueno ¿cómo sostengo la escena? bueno hoy hay un problema hoy hay un problema del encuentro sexual eso ¿cómo sostengo una escena después de coger? como muchas veces yo planteo ¿qué pasó después? te quedaste a dormir fuiste a desayunar ¿cómo sostener esto después de que se hizo esa escena? para decirle que había que hacer esa escena hasta que soporte y después desaparecer en algún sentido muchas prácticas sexuales hoy tienen mucho de esta forma de estructura ¿no? como no soportar una caída no poder soportarlo subjetivamente es decir argumentar bueno vamos a echarle algo vamos a prender un cigarrillo no sé bien justamente que no se pare sería como no poder tener los elementos para bancar eso sería del orden de la inhibición sí en algún punto sí por eso el fetichista de algún punto encubre una inhibición ahí José ¿qué dijiste? a ver léeme lo que dijo José le preguntó José ¿y si esa caída lo convierte en síntoma? no no lo convierte en síntoma la caída es poder haber atravesado la experiencia cuando hablamos de caída el síntoma es no poder soportar entrar en la experiencia y salir de esa experiencia es decir como ven el hombre la rata los casos que va planteando Freud dice bueno el síntoma es algo que se pone como límite ante la imposibilidad de entrar en la escena erótica y como vemos hoy también soportar la caída en la escena erótica el hombre la rata no sabe con qué mujer elegir queda totalmente inhibido Dora también es toda esta escena de la tola disnea y que constantemente detrás de todo eso hay unas fantasías de escena sexual entre un hombre y una mujer es decir el síntoma aparece como algo como un modo de defensa que se pone previamente a esto acá no acá se va la escena el fetichista entra en la escena de esta manera claro yo asocié perdón asocié claro la caída con el síntoma pero como esa presentación que bueno que uno la encontrar en la neurosis y en la perversión que tenemos ese acto o montaje por eso quería tratar de establecer esa relación de lo que era un síntoma para la neurosis en este acto de montaje para la perversión ya vamos a ir al tema del montaje en los próximos encuentros por eso pero sí el síntoma es como alguien que ni siquiera llega a esta escena si vos tomás los casos de Freud de alguna manera los síntomas aparecen como la imposibilidad del encuentro con el otro sí tomá Elizabeth Dora el hombre la rata todo el síntoma está ahí como eso que no anda dice Lacan ¿entendés? en la posibilidad de hacer algo sublimatorio porque el acto sexual es una forma un intento de algo sublimatorio por eso también la caída es parte de la decepción de lo sublimatorio como esto voy a hablar el intento de vamos a decir darle otro destino esto aún con caída ya vamos a ir avanzando un poco más en esto pero yo pondría por ahora en este nivel el síntoma como un una instancia previa a esto como alguien que se detiene previamente hace síntoma hace síntoma es alguien que hace algo como un mensaje cifrado para no por no poder entrar ahí en esta escena erótica con el otro el síntoma como como obstáculo para no encontrarse me parece lo estoy pensando también de esa manera sí bueno Freud lo plantea así dice el síntoma es la práctica sexual de mis pacientes por eso me estaba acordando y Verónica pregunta que entiendo que es el paso natural que uno pensaría dice es muy actual cuando alguien dice que solo quiere encontrarse para tener sexo sería no soportar esa caída exactamente en todo caso es qué queda de mí y del otro luego de esta descarga de esta sublimación qué queda quién se muestra también porque es una cosa es mostrarse con el pene directo y otra cosa es cuando naturalmente no se puede porque hay que hacer otra cosa o cuando no soy un pene soy otra cosa soy no sé un señor simpático un sujeto no sé un señor un chico qué soy qué soy para vos la caída aparece la pregunta fantasmática qué soy para vos qué quiere de mí esto ya pasó bueno ahora qué queda de nosotros dos qué quiero yo de vos y vos qué querés de mí en todo caso eso muchas veces es lo que no se soporta caída esta escena y ya veremos como dice José en el sentido de que hay algo de montaje y veremos que también yo voy a ubicar que esto del montaje de la perversión tiene que ver muchas veces también con la práctica sexual de todos es como un montaje caído esto que pactamos entrar qué queda de nosotros en mi decisión y en el tuyo eso es decir en la caída qué queda después de que esto se cayó después voy a leer dos casos quedó en el tercer cuarto encuentro dos casos que tomo de Caligari contando Caligari donde esto aparece claramente qué pasa después del encuentro sexual y hay como hay un tema muy interesante como lo plantea bueno otra cuestión que podemos desarrollar y vamos a ir desplegando es esto aparece más en el tercer caso por eso se lo di a Nicolás que lo leyera que ven que el personaje lo dice muy rápidamente que era Fevin pero muy preciso es el personaje de la madre que es la madre la que lo desea que ese joven que tiene ese fetichismo por las sedas entre en la vida eclesiástica ¿no? se acura y es una madre muy decidida es decir un padre débil dice él y ella como una madre muy como es el término muy atípica o muy como si es que una madre con profunda autoridad de alguna manera y esto lo vamos a ver por eso lo invito a que lean Sacher Masso porque no casualmente el fetichismo está ligado a masoquista vamos a decir no hay el fetichismo es masoquismo y masoquismo es fetichismo de alguna manera no vamos a encontrar fetichismo en el campo del sadismo acá hay dos cuestiones que yo estoy planteando que después quiero que me las preguntan en todo caso porque dije que todos los fetichistas son hombres y segundo es porque hay una relación directa entre masoquismo y fetichismo cosa que no hay con el sadismo un sádico no es fetichista para nada en relación a esta última última relación que yo hago de afirmación vamos a ubicar que la madre es el padre del deseo casi que la madre representa el padre como deseo casi como que ocupa al mismo tiempo que representa la castración la madre que queda taponada queda como un padre de absoluta autoridad no es el padre en todo caso lo paterno queda degradado por eso bueno la figurita que puso de Nicolás para convocarnos hoy lee el chiste a ver como era si querés ponerlo ahí en pantalla lo que dice esperá que lo tengo que buscar pero ahora lo subo primero el chiste de la terapia es fundamental y dice el chiste es un juego de palabras entre terapia y dominatrix entonces queda teratrix con nuestra analista mirando para el otro lado y toda disfrazada de de cueros y después dice y eso te hizo sentir como una pequeña perra le pregunta a ella le interroga a nuestro señor bien lo que aparece en el masoquismo no entendía el chiste perdón de que seguía a ver si ahora voy a subir la foto pero tenés que ver la imagen es como contar el chiste sin la imagen es contar la imagen a ver lo que aparece claramente en el masoquismo por esto esta figura de la dominatrix o la que una mujer totalmente fálica dominante vestida de cueros y de látigo el cuero y el látigo invisten a figuras de potencia del padre hay toda una hay una paradoja ahí primero que la mujer aparece vestida de hombre prácticamente resaltando los rasgos femeninos pero al mismo tiempo rasgos que son de gran dominio paterno el látigo como ese lugar que castiga y ese lugar que castiga al mismo tiempo muestra un padre degradado en el personaje de la madre aparece representando la investidura al padre y degradando todo lo paterno es como un padre trasvestido ahí están viendo el chiste es decir el padre queda trasvestido yo voy a ubicar más adelante un poco que el masoquismo es una operación donde se establece el complejo de Edipo pero al mismo tiempo se degrada uno de los términos el masoquismo degrada el lugar del padre el sadismo vamos a ver que va a degradar el lugar de la madre tiene que estar ahí pero degradado ¿se entiende lo que estoy planteando? es decir están los términos del complejo de Edipo en la escena pero uno de esos términos tiene que estar degradado y el otro adquiere la doble significación la madre es madre con látigo con todas esas investiduras del padre y al mismo tiempo muestra que hay un padre degradado casi un padre trasvestido vamos a ver que en el sadismo ocurre lo contrario voy a hacer una lectura un poco cultural y autorreferencial el hecho de la famosa ausencia paterna física madres separados divorciados por ahí padres que han formado otra familia o segunda familia creemos que tiene algo que ver en esta nueva forma de masculinidades que se están tratando o están en velo ahora no el hecho en sí lo que orienta es que desea la madre lo que interesa es que desea la madre esté divorciada separada casada obviamente que en esta posición la madre no desea otra cosa más que su propio poder y degrada todo poder en el hombre pero entramos en un círculo vicioso de quien rompe eso como si el niño originalmente se identifica con ese poder y lo representa en un objeto palpable el fetiche peque rompe que no eso es una cuestión ya veremos pero primero hay que entender la escena bueno presentado esto a ver si alguien quiere hacer una pregunta voy a introducirme un poquito en el texto de Freud para ver cómo es la génesis del fetiche bueno si sin cualquier cosa si a alguien se le ocurre una pregunta la manda ahí al chat bien Freud dice claramente reitero esto que el fetiche revela ser sustituto del falo en la madre como sustitución de la percepción de falta de falo en la madre a ver en el texto y Freud debate con un médico que describe también ese fenómeno del fetichismo y esta relación con el falo materno que es René de Laforget donde dice él Laforget dice que el niño o un hecho físico escotomiza la percepción de falta de falo en una mujer y el fetiche queda como marca ahí Laforget lo pone como un fenómeno físico es decir como si el niño no pudiera ver ahí es más el escotoma es un fenómeno fisiológico del ojo en el ojo nosotros tenemos un punto ciego que es está en el centro de la retina ahí no sé si lo googlean hay ciertos ejercicios para ver que hay un punto que no ves que es en el centro de la retina que es donde sale el nervio óptico ahí no hay células fotosensibles nada más que ese punto ciego en la retina como tenemos dos ojos se compensa cerebralmente si no tenemos punto ciego pero si nos tapamos un ojo hay un punto que no se ve Laforget dice es causa de ese fenómeno físico en cambio Freud dice no no esto es producto de una denegación de una percepción ominosa lo voy a leer está en la página 155 de la edición de Amor Hortu pero como no tengo acá el libro Amor Hortu me lo olvidé en Paraná voy a leer en la otra edición en la edición la clásica que es la de Biblioteca Nueva que está en la página 2995 en la otra está en el 150 creo que del toma 21 fíjense lo que dice parece más bien que el establecimiento de un fetiche se ajusta en cierto proceso que nos recuerda la abrupta la abrupta detención de la memoria en las amnesias traumáticas también en el caso del fetiche el interés se detiene por así decirlo en un determinado punto del camino conservándose como fetiche la última impresión percibida antes de que tuviera el encuentro con ese carácter siniestro ominoso de la percepción tomo esto de ominoso que es el término que trabaja después en otro texto que se llama lo ominoso o lo siniestro que es el término un heimlich que acá repite que el fetiche es producto de detenerse en la última imagen antes del encuentro con lo un heimlich lo noto acá grandote un heimlich heimlich no sé si se ve estoy medio lejos heim es hogar heimlich es familiar y um es negación lo siniestro sería traducible como lo infamiliar lo más familiar pero al mismo tiempo lo más negado esto es fundamental no es como extrañamiento no como algo extraño como algo ajeno no es algo está mal traducido como extraño sino como lo infamiliar lo más familiar lo más conocido pero al mismo tiempo lo más rechazado es una diferencia fundamental ¿por qué? porque el encuentro con la castración es lo que está anticipado en la prohibición del padre entonces es algo muy familiar no es que se encuentra con algo extraño que no sabía nada no que me choqué con un extraterrestre ¿pero puede ser Ernesto el extrañamiento de lo propio? ¿extrañarse de algo propio? sí pero extrañarse es un segundo movimiento es decir lo extraño primero tiene que reconocerse exactamente pero yo me puedo extrañar de mi cuerpo o de mi masturbación o de mi pene como hace el niño primero porque encuentro la amenaza en el cuerpo del otro ¿se entiende José? se va a decir yo pero utilizo el término extrañamiento pero extrañarme de mí como como producto de un dique anímico dejar de masturbarme dejar del asco es como extrañarse de algo que está en mi cuerpo pero porque primero vi algo realizado en el campo del otro esto es lo luminoso encontrar eso que no tenía que encontrarse en el cuerpo del otro ¿y qué es lo que no me tenía que encontrar en el cuerpo del otro? lo que determina la amenaza de castración ¿se entiende? es decir siempre se dice ustedes lo han escuchado varias veces que yo lo he referenciado se dice con poco criterio conceptual hasta pobre que el niño se repite cosas que pero tenía que haber articulado un poco más o poder desarrollar un poco con toda la obra de Freud que el niño reconoce la amenaza de castración cuando ve a la madre desnuda de la hermanita y el niño no es ciego hasta ese momento en realidad ve algo que se articula con la amenaza entonces no lo no tiene que ser visto eso ¿se entiende? es decir es como sobre eso que ve se construye una fantasía con la prohibición del padre sobre eso que no se tiene que ver es muy complejo es decir siempre doy ese ejemplo ¿cómo se ve la castración? así con ojos cerrados con ojos bien cerrados se ve la castración a ver Franco comenta algo ¿verdad? Franco dice encontrar la amenaza de castración en el otro puede entenderse como lo angustiante del hombre al enfrentamiento con la mujer entonces sí a ver ¿qué es lo traumático? le voy a decir el trauma en el cuerpo de la mujer no está en el real de la mujer el trauma es lo imposible de simbolizar de la castración en la madre es decir lo que falla en lo traumático es que hay una falla en lo simbólico no en lo real en lo real a la madre no le falta nada el niño ya vio a la madre desnuda y no se angustió en real es lo traumático es que si yo entro en el mundo simbólico y acepto la prohibición del padre eso que está ahí no tiene palabra si alguien no hubiera estado atravesado por la castración ahí no ve nada como traumático es un caso de psicosis un autista no ve nada es la imposibilidad de representarlo lo que es traumático exactamente lo traumático no está en lo real sino en lo simbólico que no puede representar eso por eso la diferencia entre tener pene y no tenerlo si es como la el paso segundo pero el tema es cómo representar la castración y el niño la representa como si si yo puedo ser castrado voy a terminar así y ahí entramos en la lógica pero la castración eso que está más de la castración no está a la vista no está a la vista es lo que me falta simbólicamente de decir ahí para representar eso claro el niño no es ciego el tema es que lo que veía orgánicamente de golpe se le proyecta una fantasía que construye lo que llamamos mirada o pulsión escópica que es mirar algo con tu fantasía uno mira a una mujer cuando se calienta con su fantasía porque si no la mira con su fantasía no se calienta eso va a ser y el cuerpo de la mujer no cambia mis ojos tampoco mi retina no cambia pero hay una mujer que me calienta y otra que no la que me calienta es porque la miro desde la fantasía que construí con la castración o sea con la mirada y no con los ojos exactamente la construí la veo con mi mirada pero no con mi visión con lo que yo veo y en eso y en eso aparece eso ominoso en el sentido al mismo tiempo lo que no debo ver y al mismo tiempo me atrae se acuerdan cuando hablaba esto de defenderse la mujer en tanto representa eso que no debo ver el sexo que es lo que está prohibido por el padre y claramente ahí Freud ubica que la función del padre es la prohibidora del sexo con esto recuerdo hay un libro muy interesante de Pommier que está por acá que habla que para que existiera el orgasmo se tuvo que inventar los dioses inventar la religión si no se hubiera inventado la religión no habría no habría orgasmo no es una cuestión orgánica dice él tiene que haber un padre prohibidor para poder suponer que puedo gozar más allá de su prohibición es lástima que hoy no lo preparé pero tratar de ubicar lo de Pommier me acordé justo de eso después lo busco pero entonces el orgasmo quedaría como la transgresión absolutamente es como lo que puedo es traer como plus de goce de transgredir la ley del padre pero es por la falta de recursos simbólicos que uno no puede poner en palabras eso que va a buscarlo si solamente tiene una experiencia en el cuerpo porque no puede tener palabras es como la pequeña muerte es que nadie puede describir su orgasmo nadie puede encontrar una justa palabra solamente puede describir una experiencia no se agota no se agota exactamente pero es eso que te ha que es como captar algo en el cuerpo de eso que está más allá del límite propuesto por el padre si pero volvemos a la cadena simbólica falta algo entonces necesito moverme y necesito buscar algo que se asemeje si no que se asemeje sino que pueda describir ese límite de la experiencia pero todo lo instituye la prohibición del padre y la construcción de la fantasía el organismo ahí responde como una consecuencia no como la causa no es que el orgasmo está en el punto G de la vagina de la mujer o en el punto C exactamente en la construcción fantaseada eso pero podemos discutir con cualquier sexólogo si ahora lo pienso en Schreber y digo que diferente modo de satisfacción que encuentra él en su propio cuerpo pero porque no tiene una forma Schreber se inventa delirantemente un éxtasis de una manera convirtiéndose en mujer de una manera que no está ordenada que no tiene sentido acá tenemos una forma ordenada el fetichista se masturba y llega a la eyaculación ordenadamente muy limitadamente y muy ordenadamente hasta de una manera podríamos decir de oficinista fíjate como lo describe Craft Bevin es cortito pero muy preciso los tipos dicen es esto es esto es esto de determinadas formas no hay ninguna variante y ningún defecto tengo que ser algo muy preciso casi mecánico como un pleno hábito es defenderse de la ausencia de saber ante algo ominoso algo infamiliar lo más familiar pero al mismo tiempo lo más prohibido en el padre donde empieza el sexo podríamos decir sigo leyendo dice consérvese como fetiche reitero la última frase por ejemplo la última impresión percibida antes de la que tuvo carácter siniestro y traumático así el pie o el zapato debe en su preferencia total o parcial como fetiches a la circunstancia en la que el niño curioso suele espiar los genitales femeninos desde debajo desde la pierna hacia arriba como hace ya tiempo se presumía la piel y el terciopelo presumen la visión de la bellosidad pública que pudo haber sido seguida por la vista del anhelado falo materno la ropa interior tan frecuentemente adoptada con fetiche produce el momento de desvestirse el último en el cual la mujer podría ser considerada todavía como falo con falo ven que Freud va describiendo que esta imagen traumática que vuelve hacia atrás que se detiene preserva esa fantasía fálica imaginaria de que la madre todavía tiene un pene es como pensarlo así de alguna manera el fetiche si suponemos que la madre es una una imagen imaginemos una una pantalla el cuerpo de la madre la mirada del niño con el ojo puede ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y se encuentra no en lo real sino en la información simbólica que interpreta lo real con algo ominoso algo que no puede ser significado entonces se vuelve a un objeto previo anterior con el cual se detiene la mirada y se tapona este objeto ominoso que no se puede nombrar ¿se entiende lo que estoy planteando? es como un movimiento que reconstituye lo continuo profe puede ser que puede ser que los ejemplos que trabaja Freud en ese texto que usted leyó el párrafo puede ser que los ejemplos que él trataba ahí eran el ejemplo del fetiche con los zapatos y con los cabellos y ahí también hay dos objetos en los cuales se detiene la mirada previo en contacto con la castración sí acá hay algo muy curioso los fetiches se venden la lencería los zapatos las pieles las porcaligas los terciopelos los fetiches se venden los síntomas no se pueden vender porque los síntomas son diversos son metáforas la metáfora puede caer en cualquier lugar Freud nos demuestra que puede caer en una rata como puede caer en una tos como puede caer en una pierna o lo cual se le ocurra en un caballo en una jirafa como muestra Juanito pero el fetiche es algo que está muy pegado al acontecimiento por eso vico que no es una metáfora del fetiche como si indudablemente esta visión que genera represión en la neurosis esta experiencia en la neurosis cuando se encuentra con lo ominoso con lo infamiliar un niño puede tener la alternativa o una niña también de reprimir y eso reprimido luego de la latencia retorna en un objeto metafóricamente desplazado que llamamos síntoma el síntoma es una metáfora de esto que es un agujero en lo simbólico en cambio acá dice primero como dije al principio no hay un segundo momento no hay un vacío de tiempo contiguamente inmediatamente se fija en un lugar y queda detenido ahí es contiguo pegado es decir el desplazamiento no es metafórico sino es metonímico ahí tenemos las dos formas de la ubicación del inconsciente ¿no? es decir es un objeto metonímico pegado es más una cosa más y este objeto es palpable físico visible es decir es puramente imaginario casi como si no hay pena imaginario como fantaseaba el niño se pone un objeto imaginario que sustituye ahí se sustituye imaginario por imaginario a eso quería llegar si es el objeto el que sostiene el encuentro con lo infamiliar para no encontrarme lo pongo previo sí luego como modo defensa pero lo que estoy diciendo en el génesis el niño se fijó en vez de como tiene que soportar que no hay falo en la madre eso que lo defendería en su fantasía pregenital ¿sí? no hay un pene de la madre cosa que queda preservado luego la castración ¿no? como fantasía como no hay tómalo contiguo como un falo imaginario que preserva eso en el caso de la neurosis eso debe ser reprimido hay dique anímico latencia luego de todo esto ¿sí? primero no lo tiene mamá después lo busca en papá en papá es un valor una representación ¿sí? un rasgo y eso es una metáfora de esto acá el fetichista no va al papá a buscarlo ¿sí? no va a buscar una metáfora en el padre de eso se queda ahí por eso la madre sigue investida con este valor del deseo ¿se entiende como lo decía hoy? no lo va a buscar en el padre lo busca y lo detiene ahí se defiende ahí es contiguo inmediato ¿habrá alguna pregunta? profe sí digamos que o sea acá en el montazo en el fetichismo como que el sujeto se reafirma ahí en este deseo de la madre o del padre bueno pero no, no es el madre o el padre por todo lo que venimos hablando de que no es que lo angustia ¿cómo? no entiendo de la madre el disco perdón no entendí lo que dijiste Arianna pues se cortó ah sí se me cortó a mí también a ver ¿me escuchá ahí? ¿me escuchá? sí, ahora sí sí, sí me escuché primero no es un deseo del padre acá no hay nada del padre radicalmente no, sí, sí que es el de la madre me confundí el sujeto o sea como que ahí el fetichista recuperaría algo de este goce perdido por la castración a través del desmontaje digamos pero está aceptando que la acepta que la madre está castrada y prohibida digamos entonces pero a su vez goza de eso prohibido sí esto es lo que claramente Freud dice después hay otro texto que se articula este que es de 1938 un texto póstumo de Freud que es la decisión del yo en el proceso defensivo de que no hay conflicto defensivo como decía hoy ¿no? ¿se acuerdan? entre el yo la demanda del ello y la exigencia del superyo que el yo no se divide yo te lo voy a trabajar un poco más en la próxima clase pero sí que se incinde como hay una postura donde acepta que las mujeres están castradas pero en esta escena fetichista él se comporta como si la madre no estuviera castrada y hace de toda mujer una madre poniéndole ese objeto y se masturba con eso ¿sí? ¿se entiende? es decir como sí, todas las mujeres están castradas pero yo me inventé en un lugar y en un acto privado con alguien dibujaba las narices con agujeros grandes y después busqué una con la cual creía iba a ser el acto privado o yo tocaba el terciopelo porque quedó fijado ahí toda esa detención y encontré una niña y la abracé y le tocaba el vestido y me masturbaba sentía que se me paraba eso es como el punto donde acepto algo pero en una escena yo puedo actuar algo que se funciona como renegatorio existe la ley del padre pero en la escena fetichista que yo armo se suspende Néstor ¿se podría pensar que es un goce localizado en un objeto? el fetiche sí es un objeto imaginario está muy pegado al falo imaginario tengan en cuenta que si se reprimiera pasaría a ser un falo simbólico por vía de la metáfora acá es un objeto contiguo metonímico y que mantiene ese carácter imaginario de imagen de palpabilidad de dominio nada más que el dominio es muy limitado en la metáfora uno puede prescindir de la metáfora para inventar otra metáfora en el fetichismo no se puede prescindir del pañuelo si no está el pañuelo no se para no se hace nada se sale no hay variante sí y luego tenía otra pregunta que va a ser lo contingente en la situación de cuando el otro le da una posibilidad de condición de objeto a este sujeto que lo diferencia al fetichismo de las neurosis por ejemplo y si eso tiene relación en función de la metáfora paterna o sea si la metáfora paterna allí funciona de un modo diferente por las contingencias de la situación no no hay una operación por la vida de la metáfora paterna a ver para decirlo así la castración está muy ligada al encuentro con lo femenino con la cabeza de medusa todas estas formas que figura plantea Freud si te encuentro con lo femenino es un encuentro con la castración la operación que hace el fetichista como modo de defensa es preservar una escena donde me defiendo de lo femenino poniendo un objeto materno renegatorio ese objeto que no tendría que estar para mí sigue estando en esa escena ¿si? el recurso me lo da esa madre totémica fíjense que es una alianza con una madre totémica en caso si hubiera una posición heterosexual el recurso no es con la madre totémica sino es que la madre mire algo del padre y yo vaya a buscar algo del padre que está guiado por el deseo de la madre me identifica un nombre del padre un valor un significante de mi padre porque la madre lo orientó hace otra posición de defensa es decir es aquella que dice bueno yo me encuentro con la mujer como hablábamos hoy es orgasmo como caída y bueno ¿qué tenés que hacer después que se te cayó que acabaste que se acabó la experiencia de gozo en el cuerpo mutuo y bueno no sé invitarla a salir llévala a desayunar no sé decile que se van a casar no sé qué recurso tenés viste como el recurso que dice bueno uno cuando le preguntá y tú ¿qué hago papá? y no sé arreglatela como yo me la arreglo como mamá o le pregunto a los amigos y bueno no sé yo le dije esto mentile por acá no sé prometele algo ese recurso que después te lleva al mundo de los hombres y que es un mundo fallido en algún sentido pero donde bueno te la tenés que arreglar utilizar recursos del padre que el padre está castrado es otra vía acá no acá en la vía no entra ahí ¿se entiende? en esta defensa él se defiende todavía con un valor totémico de la madre en el otro como la madre desea que con el padre se castra a ella para decirte tenés que ir a buscar allá e identificarse con esto con eso para poder responder a la demanda femenina de alguna mujer que encuentres en el futuro claro en todo caso el pañuelo sería la insignia esa que tendría que ser del padre no el pañuelo es la insignia de la madre es el signo de la madre por eso digo el fetichista es una alianza masoquista hoy voy a desarrollar bastante esto el fetichista está claramente del lado del masoquismo que es una alianza con lo materno la alianza con lo paterno es el sadismo ya vamos a desarrollar eso déjense tranquilos pero yo ubico esto por eso marco también el tercer caso donde aparece esa madre investida todo el deseo que tendría que haber estado del padre del lado del padre si no es que con la mirada de ella orientó hacia un lugar ella la que marcaba el camino exactamente ahora Néstor este objeto se me acaba perdón y marcando y haciendo eso retiene el falo en su cuerpo no lo pone en el cuerpo del padre retiene el falo por eso que todo el cuerpo todo el falo queda acá en el cuerpo de la madre como marca como génesis estaba pensando en la palabra de venerar a la madre y protegerse precisamente con el fetiche de ser de ir a la exogamia es como decir bueno listo encuentro una madre una mujer que es sustituta de mamá a través y la convierto en mamá a través del objeto sí pero esa sustitución es totalmente accesoria lo que me interesa es el objeto claro me interesa es decir vamos a plantearlo al revés ahora voy a empezar a hablar al revés vamos a poner otra cosa también acá hay una pregunta interesante lee la Nicolás sí José Ignacio dice queda positivizada no sé a qué estamos refiriendo ahora porque se negó lo ya negado renegación denegación y desmentida y Augusto dice que si la madre posee el objeto que desea el niño a ver ahí hay un efecto paradójico yo creo que yo lo hablamos en algunas clases cuando está en la clase 7 de YouTube que hablábamos que el efecto del fetiche es positivizar la negación y si uno positiviza la negación desaparece el deseo el deseo es efecto de eso que no puedo representar pero me convoca acá el fetichista no desea nada porque lo tiene solamente necesita ponerlo en el cuerpo de una mujer para que no le angustie nada más ¿entienden lo que estoy diciendo? es una paradoja vamos a ver que de modo en lo que llamamos el montaje perverso el sadista o el masoquista tienen ese objeto que estaría siempre oculto en la neurosis pero yo acá no lo tienen oculto lo dominan y al dominarlo no es deseable porque todo deseo está en el campo del otro Néstor eso apunta a mis preguntas se entiende la paradoja es decir si el objeto fundamental es el fetiche y lo domino yo lo tengo en mi bolsillo alrededor de mi pene lo pongo ahí ando con seda con pañuelo ese objeto no es deseable porque no está en el campo del otro lo tengo yo si dale José si era eso que me parecía super raro no lo podía interpretar de que en el fetiche coincide que no hay deseo y tampoco angustia sería como un caso donde no hay ninguno de los dos exactamente pero que no es casual deseo y angustia están correlativamente jugados si hay deseo hay angustia son las dos caras de la misma moneda exactamente entonces el fetiche hoy decíamos que el cuerpo de la mujer es al mismo tiempo deseo y angustia para el hombre por eso esta cosa de que el pene esté parado porque el pene está parado porque la deseo pero si no está parado es angustia entonces fíjate que está jugado deseo y angustia van siempre de la misma mano nada más que depende de mi posición posible si puedo sostener una posición es deseable y si no la puedo sostener eso se me transforma en angustiante claro pensado desde el neurótico si nos defendemos lo que deseamos pero acá yo no lo encontraba el lugar de la defensa como es un triunfo y este es el efecto que vamos a ver como hay un triunfo absoluto sobre la angustia no hay nada deseable esta es la paradoja que vamos a encontrar y esto es por eso deténganse y lean si pueden Sade o Sager Masso van a ver que no hay nada deseable deseable como esto que pensaríamos como lo conseguimos al deseo como eso enigmático que se nos desplaza que se nos escabulle que siempre encontramos restos que está muy ligado a una fantasía que siempre encuentro una imposibilidad no particularmente Sade te va a mostrar que nada es imposible en el camino de gozar está todo ahí no hay nada que sea deseable está puesto ahí está puesto ahí como el fetiche no hay promesa de amor vos fíjate que en ninguno de los tres casos la mujer supone para el hombre una promesa de amor no hay ninguna promesa como algo que es como en demasía no, no lo hay ya está cumplido digamos sí no sé si está cumplido me parece una buena pregunta es como me prevengo fuertemente todo deseo abre un grado de incerteza insoportable para el dominio del montaje para el dominio del fetichista pero entonces no queremos desear para ahorrarnos la angustia sí el objetivo es ese sí es más esta forma del fetichista generalmente no es casual que muchas de estas escenas donde se realice el acto fetichista sobre el cuerpo de una mujer sea sobre un cuerpo de una mujer mejor si es anónima les recomiendo una película clásica hermosísima hermosísima que debe estar en youtube después ponela ahí una película de Luis Buñuel realizada en Francia en la década fin del 60 principio del 70 que se llama Belle de Jour Bella de Día la recomiendo fervientemente y tiene un par de escenas masoquistas da para mucho esa película lo muestra un montón de escenas que podemos discutir también o podemos recordar si alguno las quiere traer que me parecen muy bellas 1967 si con Catherine Deneuve tanto cine francés viejo encima no es muy fuerte no bueno pero Luis Buñuel no era francés era aragonés gran director español gran director Lacan lo recomienda uno de los ejemplos que da sobre la paranoia erotómana no perdón sobre la paranoia sobre la paranoia erotómana y celotípica es una película de Luis Buñuel que se llama El gran director tenemos tres comentarios acá Augusto dice el fetiche implica entonces el reverso de la fobia o por lo menos se encuentran en la misma lógica si ya eso otra vía muy interesante eso está en la vía del seminario 4 Lacan dice bueno la plataforma giratoria esto podría haber sido un objeto fóbico o un objeto fetichista él lo plantea como una cuestión una opción que se le podría haber planteado Juanito en vez de haber hecho una fobia podría haber hecho un fetiche y Lacan lo ubica claramente como ese punto donde cómo viraría la imposibilidad ahí de articularse con un insignificante del padre Juanito vira hacia un objeto fóbico como sustituto de la impotencia del padre acá el fetichista hace esta operación que describimos recién como un sustituto como una opción para no caer o para no ir por la vía del padre claro o sea de la potencia de la madre o sea uno de la impotencia del padre que sería la fobia y la otra de la potencia de la madre que sería quizá la vía del fetiche bueno ahí Lacan en el seminario 4 explora todo esto es decir recién decíamos acá el fetichista se queda y se detiene antes del objeto traumático en un objeto que congela la imagen preservando esta potencia de la madre que es el fetiche el fóbico inventa algo que queda expulsado del cuerpo de la madre acepta la castración de la madre pero no puede identificarse a un objeto del deseo de la madre en el padre Juanito tiene ese problema la madre no desea nada del padre entonces él se inventa un objeto transicional en el sentido bonicotiano el cual el caballo le sirve como elemento totémico para sustituir esa impotencia del padre como la figura no sé de Hércules que se inviste de la piel de un león o que hablábamos muchas veces en las clases yo me ubicaba la figura de Batman ante la imposibilidad de identificarse con algo al padre se inviste con eso que más le temía pero como un animal totémico el murciélago en el cómic aparece mucho esto de investirse de algo como una transición cuando hay un problema en la identificación con el padre pero ese objeto transicional que es el objeto fóbico que me inviste para tener potencia como el personaje de Batman o el de Hércules que se inviste con la piel de León o de León que era lo que más temía eso funciona como una solución distinta a esta esta preserva la potencia en la madre sería como una elementos que sostienen el desvanecimiento del sujeto frente a una condición de objeto particular esto que se toma del padre ese brillo fálico que uno bueno se identifica como rasgos si todo desvanecimiento uno tiene que ante todo desvanecimiento hablábamos del orgasmo hay como un desvanecimiento uno tiene que para salir de ahí porque no puede soportar un desvanecimiento eterno o por lo menos que no salir de eso es identificarse algo hay toda toda la vida paterna pero acá acá no hay vía por el lado del padre después ya voy a hablar también que acá por condición hoy decía que no hay deseo no hay promesa y no hay pasión tampoco no hay pasión en el fetichista esto lo vamos a trabajar más cuando trabajemos el texto de de Deleuze que se llama lo tengo acá por ahí según lo busca si se ve ahí Gilles Deleuze presentación sobre Sacher Masso el frío y el cruel y él va a ubicar la frialdad masoquista por ejemplo el masoquista como una posición el fetichista también vamos a decir yo lo homologo al masoquista como alguien frío lo que le interesa es tocar el terciopelo no es ninguna pasión Néstor ¿te referís pasión en su acepción del pato de padecer también? sí absolutamente porque la pasión tiene que ver con esto que hablábamos que aparece algo que me excede porque está en el campo del otro excede mi límite de dominio entonces aparece una pasión una pasión como desmesura y como herida también porque no lo tengo no lo domino lo amor es pasional porque en realidad me encuentro con esa desmesura que desborda mi narcisismo vamos a armar un club de envidia al fetiche Néstor sí ahí voy ahí voy en torno a esto que dijo Nerina que dice pero ¿cuál sería el costo ahí? el de no poder desear porque si no parece la defensa ideal en relación a evitar la angustia y no hay deseo por las mujeres no hay amor profe perdón ¿cuál es el costo? ¿cuál es el costo la posmodernidad? claro profe o sea decía esto de por ahí ¿cuál es el costo? jugando un poco con la palabra porque pensamos bueno en la neurosis en algún momento o sea o el fantasma falla aparece el síntoma siempre la angustia en algún lugar aparece en la psicosis por ahí dice bueno hay una pérdida de la realidad pero entonces pareciera que la perversión sería como bueno la defensa ideal salvo por el costo de no poder desear la angustia no tiene ningún lugar allí digamos sí pero el tema es que a ver yo voy a también desmitificar esta idea de que ser perverso es pasarla bien y gozar un montón no no claro no 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 está porque la fantasía del neurótico por eso invito a que lean Sade o que lean Sager Masso en realidad es alguien que se preserva totalmente de toda pasión es una vida insulsa gris vamos vamos a mantenerlo como una pregunta te digo porque hay mucha también mitificación respecto de la perversión como alguien que la pasa bomba no en realidad hay alguien que se preserva es alguien que está muy avisado de la angustia porque en realidad si se apasiona sabe que ahí tarde o temprano se va a angustiar el neurótico eso todo el tiempo lo reprime y se encuentra con que me quiero enamorar y después putea porque me enamoré porque la paso para el orto al final y bueno pero todo el tiempo querías enamorarte y ahora lo extrañás no sabes si le voy a mandar un mensajito eso está constantemente en el campo de lo reprimido y retorna como repetición acá no él se preserva claramente de toda pasión Bel de Jure es un ejemplo muy interesante sobre esto la frialdad y la impavidez de ella y cómo se representa toda esa escena que va apareciendo a partir de su realdad impavidez de un ama de casa de alta sociedad casada con un médico que es impávida en su vida sexual con ese médico entonces entra en una casa de visitas en el centro de París como una prostituta para saber qué pasa con la pasión mientras el marido trabaja ella va a esa casa de visitas y se propone como una prostituta más para ver qué pasa con esa pasión qué pasa con su frialdad con su frigidez muy interesante por eso lo planteo como una de las cosas posibles pero sí vamos a retener esta cuestión para debatir después los otros encuentros qué pasa con esta posición donde hay un triunfo o la angustia pero también eso trae como consecuencia una imposibilidad de poner una escena donde haya amor deseo pasión por eso el subtítulo de Schildeles que es el frío y el cruel como posiciones impávidas es más si está la frialdad masoquista Schildeles va a hablar de en la posición sádica como la apatía el carente de patos el sádico como ese que o el que instruye la ley como un juez es aquel que tiene que no tiene ninguna pasión me acuerdo de otra película si yo me invito a ver si me gusta citar películas se la digo Rush de Cristo Kieloski un juez que se jubila y empieza a escuchar pincha los teléfonos y escucha a ver como vive la gente un juez que fue apático a dictaminar justicia toda su vida y se encuentra escuchando y lo único que hace en su vida gris es escuchar la vida de los otros los teléfonos pinchaban y se entretenía escuchando eso como hablaban como mostraban sus pacientes los vecinos que es la pasión después que estuve yo en el lugar de la ley que es estar bajo la ley vamos a complejizar un poco eso profe perdón entonces bueno no sé capaz que me quedó una idea errada pero me da la impresión como que podrían prescindir totalmente de una mujer porque digo en los casos que leyó Nicolás salvo el primero si no hay pasión si no hay amor si con el objeto ya alcanza si para la eyaculación ya alcanza como qué función cumple perdón la pregunta de función cumple no sé si son los términos más felices pero esas mujeres no hay encuentro con lo femenino podría funcionar como una mujer totalmente anecdótico que estén que se haya casado que hayan totalmente sin ningún tipo de mayor no le pasa a ver este triunfo no hace que aparezca lo que dice Lacan en el seminario 20 estoy citando siempre el seminario 20 me parece el seminario más lo voy a tener que leer de vuelta porque ya me quedaron 5 o 6 ideas que las estoy gastando vamos a ver si lo puedo mostrar él dice que el síntoma de un hombre viene de boca de una mujer yo lo he dicho varias veces en clase en el sentido de que uno lo encuentra en la clínica ¿y usted por qué viene? y porque con mi mujer no sé mi mujer me manda mi novia me dice que tengo que ir o discutiendo con ella me di cuenta que esto no anda como que su problema aparece en boca de una mujer su síntoma eso que no anda lo encuentra en la confrontación con eso dice Lacan el síntoma aparece en boca de una mujer ¿sí? como vuelta de lo que él está poniendo pero si no existiera esa mujer no haría síntoma pareciera ¿no? y esto es muy común en la posición de los hombres ¿eh? ¿por qué viene? y te van a pensar que de alguna manera eso salió en boca de una mujer aparece en algún momento voy a decir no, ya hace tiempo que tengo que venir pero ahora que empezás a salir con una chica oh, bueno y tiene que venir me dio un ultimátum no, no o se encuentra con eso pero es muy común es más común de lo que uno supone dice yo sé que tenía que venir hace tiempo pero empecé a salir con una chica y no me queda otra como que se tiene que encontrar con eso que le retorna de él en boca de otra que si no estuviera la otra es bueno, está para qué bien está bien no sé como se la aguanta claro y otra cosa en cambio la mujer no viene de ahí el síntoma viene de otros lugares no viene de boca de un hombre las mujeres no vienen porque un hombre se los pide no, no vienen muchas muchas vienen en los síntomas de sus hijos por ejemplo el retorno viene desde ahí bueno vamos a ir cerrando me quedó un montón de cosas bueno para la próxima voy a empezar acá a ver por qué los fetichistas son solo hombres si alguien se acuerda de la pregunta la retomamos a ver Nicolás si me vas a acordar por qué los fetichistas son todos hombres voy a intentar dar una foto apropiada a la pregunta profe yo le quería preguntar por eso y por otra cosa que dijo también de que en algún punto todos los hombres eran fetichistas y bueno qué diferencia habría con por algo en qué coinciden pero bueno sí para la próxima está bien Virginia retomamos apenas empecemos la clase vos me haces esa pregunta bueno ya te estoy invitando para la próxima sí si voy a venir vos vení yo tengo que hacer la primera pregunta vos hablás si alguno si pensás si pensás una posible respuesta la decís también no se me ocurrió hoy cuando estaba diciendo algo pero bueno desde la total no tengo un fundamento teórico tenés una semana para pensarlo tenés una semana para pensarlo bueno partimos a pregunta por qué los fetichistas son todos hombres son todos hombres y qué sería una mujer si no es fetichista qué posición tienen esto claro bueno nos vemos la próxima dale genial espero que lo hayan disfrutado lunes que viene gracias Néstor cada 15 días ah cada 15 días no 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 el lunes que viene vamos a tratar de mantener y la idea es hacer un encuentro final físico sí no sé sí vamos a ver si podemos hacerlo después de haber dicho todas estas cosas estas porquerías que es un tema que da para muchas porquerías mucha temática bueno hacer un encuentro no sé la idea era ver un capítulo de una serie muy cortito pero no sé si el capítulo o charlar de vuelta y recuperar todo lo que vamos a estar trabajando ¿está? dale genial cualquier cosa pregunten o alguna referencia que quedó colgada si Nicolás no la pone no sé hablé de un par de películas o de algo manden al Facebook de la cátedra y yo ahí contexto la referencia la busco hablé de Bel de Jure no me acuerdo de bueno de psicopatología sexualis hablé de del Deleuze del Deleuze hablé también de Ruche de Ruche de Kieloski de la trilogía porque alguna vez han visto un poco la trilogía Blue, Blanc, Ruche bueno Ruche de Kieloski bueno ya vamos a a desganar más películas y otros textos y otras referencias ah La Venue de las Pieles de Sacha Hermasso que está la googlean en la novelita corta o lean algún cuento para entender a ver cómo se presenta esto cómo es la escritura es muy importante que ustedes lean aunque sea algún texto de Sade si pueden lean filosofía en el tocador si pueden lean filosofía en el tocador y de Sade Hermasso es casi tortuoso por ahí es tortuoso es tortuoso es tortuoso tiene razón Sol es tortuoso lean pedazos para entender cómo es la lógica cómo es la lógica cómo es el relato cómo se hace con las palabras pero también que lean hay cuentos de Sade Hermasso o la novela que es más llevadera escribe mejor que es cortita pero para ver cómo es el estilo de cómo hacen ¿sí? ¿por qué Craftyving toma de ellos una definición del hacer? ¿sí? bueno nos vemos la próxima hasta luego gracias profe gracias por venir nos vemos gracias